hola hola qué tal cómo están aquí una vez más para los que no me conocen mi nombre es carla y este es mi canal de youtube y carla aquí trayéndoles hoy día un videíto que muchas veces dentro de un tutorial creo que es lo último que aplicamos y siempre decimos bueno y voy a terminar con voy a aplicar el lápiz labial y ya pero como que muchas veces no le ponemos ese tiempo ese énfasis en aplicar esta parte tan bonita que tenemos todas las mujeres y todas las personas en general los labios no es una parte que siempre buscamos que se vean bonitos sensuales que como maquillarlos y tenemos por supuesto que tener una técnica y darle un tiempito para que nuestros labios reluzcan para que nuestros labios se vean bonitos para que nuestros labios se vean atractivos y se vean parte de todo un maquillaje porque es parte importantísima de maquillaje las bocas los labios si nosotros ponemos todo el maquillaje lindo soy al final ponemos así nada más el lápiz labial sin delinear ni nada tiramos abajo todo nuestro maquillaje porque la idea es de que todo haga conjunto y que todo quede bonito entonces sin más preámbulo entonces de qué se trata el vídeo no lo he dicho pero es evidente vamos a hablar de labios vamos a aplicar vamos a aprender a aplicarnos hoy día a utilizar el delineador el lips y el lápiz labial y por supuesto el brillito que le queremos poner a nuestros labios para que se vean que se vean lindos sensuales eso es lo que buscamos lo atractivo que se puede ver los labios después de un maquillaje bonito entonces comenzamos ya la aplicación en los labios de estos tres productos que harán la diferencia para obtener unos labios sensuales unos labios bonitos unos labios atractivos y que hagan juego con todo nuestro bello maquillaje entonces iniciamos ya esta aplicación de lápiz labial brillo delineador de labios mejor así maquillaje de labios entonces comenzamos hola bienvenidos soy carla y los invito a que se suscriban a mi canal yo tú y carla este es el segmento de maquillaje cuidados de la piel y para darte los mejores tips para siempre verte joven radiante y bella en una palabra espectacular ok entonces mire ya estoy con casi el 80% del maquillaje falta de maquillaje de los labios y de los ojos y ahorita nos vamos a centrar en los labios entonces ya tengo los labios con aceitito desde que comencé todo todo este tour de maquillaje pero ya cuando llego a la parte de maquillarme los labios entonces yo lo que hago es que los limpio les quito todo ese aceitito cojo esta que es mi loción favorita de maquillar y de limpiar es la bioderm entonces tomo un q-tip lo humedezco con el producto y procedo a limpiar todo el contorno del labio y a veces tengo el problema de que en la parte de la comisura en toda la parte del contorno de los labios se pierde un poquito el maquillaje entonces lo que yo hago es que utilizo cualquier concealer así como este de acá este es de la marca de fendi beauty cualquier concealer utilizo el concealer y lo colocó así sobre todo porque acá en los costados de los labios se marca mucho un color sombreado un color oscurito y entonces eso hace que los labios a veces se vean tristes o que los labios a veces se vean con líneas de expresión entonces es preferible trabajarlos para que luzcan no solo más bonitos sino que ayuden a que nuestra expresión siempre se vea fresca impecable y radiante entonces iniciamos dándole luminosidad a los contornos de los labios primero usando un pincel plano para luego con una esponjita pequeña difuminar y así hacer que el concealer se vuelva parte de nuestro maquillaje y si es necesario utilizamos bronzer para para balancear el color y una vez que ya lo tengo unificado continúo con el delineador y lápiz labial para lo cual elegí esta marca espectacular la de Pat McGrath este de acá es un delineador de verdad lindísimo y es un lápiz labial hermoso también entonces voy a delinear y que mejor que poniendo en la práctica lo que digo de este delineador así que inicio marcando mis labios para que puedan apreciar lo excelente que es trabajar con un producto realmente calificado para hacer un trabajo de primera y Pat McGrath tiene la fórmula perfecta así, miren entonces una vez que delineo los labios voy a coger el lápiz labial también de la marca de Pat McGrath que es una marca de verdad preciosísima un lápiz labial hermoso, un delineador bellísimo tiene realmente unas paletas de sombras que como sabemos son icónicas en el mundo del maquillaje pero hoy estamos usando sus productos para labios que como podemos ver tienen precisión, pigmentación no se transfieren ni acentúan en las líneas ni dentro ni en las comisuras de los labios creando una aplicación impecable y para darle más precisión o para retocar o reafirmar todo el contorno de la forma de nuestros labios solo tomamos el delineador nuevamente y lo deslizamos por todo el borde lineal de los labios así logramos tener la seguridad total de darle a nuestros labios la forma linda para que luzcan carnosos y bellísimos y si se les pasa un poquito el lápiz entonces tomamos un Q-tip, le ponemos un agua de maquillante como bioderma y es mejor unos delgaditos, estos son más, miren que flaquito, que chiquitito y esos son más precisos ok, entonces bordeo con el Q-tip que ya tiene el de maquillante por el área donde se ve que se pasó el color y lo limpio con mucho cuidado y precisión para solo despintar lo que está fuera del borde del labio sin tocar para nada del borde hacia adentro exactamente como ven que lo estoy haciendo para luego con una mini esponja difuminar afuera de los labios para armonizar el acabado y luzca como si nada hubiera pasado ahora si quieren darle un poquito más de glow a este yo ya no le daría glow pero si le quieren poner un tantito porque les gusta bastante el glow entonces pueden utilizar cualquier glow este de Maybelline es baratísimo y buenísimo creo que está como a 7 dólares cada uno pero es de verdad que es lindísimo y lo colocan y con el dedo quitan exceso y ya estuvo miren que bonito se ve y es solamente para que sepan de que siempre uno le tiene que dar un poquito de tiempito a los labios y siempre para retocar el contorno fuera de la línea de los labios lo pueden hacer así como están viendo y esta técnica de aclarar los filos fuera del labio siempre se realizan con concealer, un pincel de concealer y lo finalizan difuminando con una esponja o beauty blender pequeñita ahora una parte importantísima para que el maquillaje de labios forme unos labios bonitos es por supuesto elegir un buen delineador y tienen que buscar aquel que cuando lo apliquen no se salga del filito de los labios porque si no crea ruguitas entonces tiene que ser uno que sea contundente que ustedes lo coloquen y que marque bien la línea y no se salga para nada el colorcito hacia afuera y entonces hace que los labios luzcan más juveniles, más jugosos, más bonitos ok, entonces termino de hacer el resto del maquillaje y regreso y así es como quedó nuestro maquillaje con estos labios, miren que bonito quedaron unos labios hermosos ya saben, es importantísimo realmente el maquillaje de los labios muchas veces no le ponemos tanto, tanto, realmente no le ponemos tanto interés a esta parte de los labios porque pensamos en que, ah, los labios, pero no los labios van perdiendo su colágeno, van perdiendo su textura se van achicando con los años, entonces tenemos que con tiempo ver y ponerle el interés para que nosotros podamos combatir esos problemas que vienen con el tiempo hay muchos productos, hay productos que uno los aplica y que hacen que tus labios estén siempre carnosos hay productos, aparatitos que te los pueden hacer, que se te hinchen tenemos que tener mucho cuidado con eso entonces, es importantísimo, ¿no? los labios, no los dejen en vano si pueden ponerse su ácido hialurónico en los labios, perfecto si lo quieren poner no tan invasivo y lo quieren poner sus, este, quieren ponerle unos productos que hay especiales para que eso haga que se estimulen los labios y los labios estén más gruesitos también, sí, o sea, ustedes eligen la forma en la cual quieran que no se vea esa pérdida de juventud en los labios ¿por qué? porque con los años, cuando van pasando los años y eso es parte de los labios se va achicando eso hace que se te vea, por lo menos te da 10 años más de los años que tienes entonces, mucho cuidado con eso y tienen que siempre estar al día de cómo contrarrestar esos problemitas que se nos vienen a todas las personas cuando van pasando los años y uno siempre quiere verse bonita, agradable yo sé que los años van a pasar y que eso pero es calidad de cómo verse, ¿no? porque pueden pasar los años pero siempre ser una señora hermosa siempre ser, mañana más tarde, una señora de la tercera de la cuarta de la octava edad pero que se vea siempre linda que siempre se vea cuidadas que siempre se vea un maquillaje que la vea siempre lucir hermosa entonces, eso es lo más importante y hoy hicimos estos labios que espero que, de verdad, que le pongan ese interés en los labios para que eso sea parte de todo el maquillaje y su maquillaje al final sea perfecto si este video te gustó, ya sabes, manitos para arriba déjenme sus comentarios y si todavía no se han suscrito a mi canal yo los invito a que se suscriban es fácil, es simple, es gratis solamente tienes que hacerle click a la palabra suscríbete o subscribe activar la campanita para que te lleguen notificaciones cuando vuelvo videíto nuevo y ya eres parte de nuestro canal también me pueden seguir en mis redes sociales facebook, instagram y tiktok y si este video realmente cubrió todas tus expectativas entonces, te pido que me regales un like y lo compartas para que así otras personas también se beneficien con este video y nuestro canal pueda crecer más, más y más esa es la idea así que, les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy y los espero en mi próximo video donde siempre traeré para ustedes lo mejor del mundo del maquillaje nos vemos en la próxima adiós